¿Qué tal golazo en Invela? Sí, yo también, porque la gente cree que yo estoy ahí sin emociones, pero no soy de gritar, pero sí siento una emoción tremenda, porque no se ven así esos goles, con esa seguridad que pisó el área y la gambeta corta, como dijeron por ahí, un gol maradoniano, a veces juega Montaño, a veces juega Mimvela, a veces Neidito Ramírez, no lo llevo a Manco, a Arequipa, es un equipo grande, y uno como entrenador tiene que tener la categoría de escuchar, la mitad del país es entrenador de alianza, yo tengo que tener la tolerancia y tratar de convencer a todos, no lo voy a lograr, pero estoy preparado emocionalmente para un equipo tan grande que te da tantas cargas y tanta presión. Importante que un jugador de la categoría de Manco, bien respaldado por tu persona, siga marcando goles. Él no es un goleador, él es un asistidor, pero creo que por la habilidad que tiene, tiene ya este año que tener otro tipo de responsabilidades, y de cara al gol está certero, se está cuidando, tiene una realidad familiar hermosa, y eso está sosteniendo su carrera, yo creo que así como le dije a la prensa, hay una decisión de él, de un cambio importante, no es fácil a temprana edad recibir tanto dinero y tantos halagos, eso si no tienes todavía una madurez, una formación sólida, te puede llevar por caminos que no hay regreso, en el camino de él nos estamos dando cuenta que si hay regreso, y está en función de las oportunidades y el soporte que le demos, y la disciplina también que hemos imprimido en su vida, y que él ha tomado de la mejor manera. Todos los partidos son complicados para Alianza, porque ganarle Alianza no son tres puntos, sino un plus que significa un prestigio. La complicación del partido no solo es la cancha sintética, porque creo que es la mejor cancha sintética que hay, si tuviéramos que escoger entre las mejores que hay en el Perú, es una de las mejores, así que está para practicar buen fútbol. Lo complicado es el equipo, que hay que respetarlo, todo el mundo habla de la cancha, pero es un equipo complicado, y vamos a ir con lo mejor.